de este lugar. Bueno, información de último momento que compartimos desde Madrid. Bueno, 32 minutos, PAM, de las 11 de la mañana. Hay más información que es nueva, es toda muy reciente porque se está sumando ahora, ¿no? Exactamente, bueno, primero buen día para todos y todas. Esto como consecuencia de esta explosión, hay un edificio que está ardiendo, estamos viendo la columna de fuego, la columna de humo gris que está saliendo desde la capital, en este caso desde el centro de Madrid también, y obviamente numerosos vehículos afectados que se están evacuando a los ancianos por parte de la Policía Municipal y Nacional. Al lugar están llegando unidades de bomberos que han ido cortando la calle, la zona también está obviamente llena de escombros y la explosión ha roto algunos vidrios del Hotel Ganivet, que está ahí cerca de este edificio. Bueno, recordemos que la explosión hizo que volaran los tres pisos de las tres plantas superiores. Se encuentra todo el personal y todas las autoridades de esa zona también trabajando en el lugar para poder, bueno, primero sacar a las personas que se encontraban allí, que hasta el momento no hay heridos ni reportes de fallecidos. Hasta el momento decimos, porque obviamente estamos terminando de saber el completo de la información hasta que vaya llegando más data, hay voladura de árboles, hay mucho, mucho escombro también, y obviamente sumado a esto el frío que hace en esta ciudad, han tenido grandes nevadas en estos días, y obviamente, bueno, la incertidumbre de la gente que se encuentra allí por querer saber que no haya heridos o querer colaborar o querer ayudar en algo, ¿no? Claro. Bueno, un testigo que estaba caminando por la zona explicó a la famosa cadena de noticias ABC que ha temblado todo como una bomba y que se ha caído gran parte de la fachada, es lo que se puede confirmar a estas horas en este momento, que el edificio, un edificio del Obispado, por causas que todavía se desconocen, ha sido parcialmente destruido por una gran explosión en la calle Toledo del centro de Madrid. Bueno, 34 minutos van de las 11 de la mañana, algunos medios de comunicación se atreven a decir que podría haber sido una fuga de gas, pero esto no está para nada confirmado aún, pero algunos medios ya lo están tirando como una posibilidad. Sí, es una posibilidad debido a que obviamente se encuentran en invierno, ellos están pasando mucho frío en este momento y a veces por ahí una mala fuga o no hacer los seguimientos y los chequeos pertinentes, en este caso en fugas de gases o en las diferentes calefacciones, bueno, pueden producir las explosiones, ¿no? Lo que pasa es que llama poderosamente la atención viendo las imágenes, la magnitud de esta explosión, o sea, está prácticamente todo el edificio destruido, vemos un edificio de unos 4 o 5 pisos, no es una cosa tampoco tan alta, pero está prácticamente todo destruido, entonces, digo, tiene que haber sido una fuga, si es gas, una fuga más que importante para producir una explosión tan violenta y que provoque tanta destrucción. Totalmente, bueno, se nota que es como una parte muy antigua de la ciudad de Madrid, el edificio, como decías vos, no es de gran porte, no es de gran altura, pero sí, obviamente, hay mucha gente conglomerada por toda esa zona y afecta no solo al edificio este, sino a los contiguos, ¿no? La onda expansiva, sin duda que vemos, vemos, vemos escombros por toda la zona aledaña, la verdad que... Sí, la zona ha sido acordonada también para que el personal policial, las autoridades y los miembros de salud puedan socorrer rápidamente a las personas que se encontraban así cerca, ¿no? Recordemos que hay hoteles cercanos donde han habido roturas de vidrios y seguramente algún herido con cortes menores hay. Claro, y una residencial de ancianos, que eso era lo más preocupante en un momento, que decían, bueno, ojalá estén bien y ya han sido desalojados. Bueno, 36 minutos pasan de las 11 de la mañana. Cerramos con esto, pero seguramente actualizaremos esta información en cualquier momento. Conectate con nosotros a través de nuestras vías de contacto. En WhatsApp al 2664-875527. En YouTube, Radio La Finur en vivo. En Facebook, FM Radio La Finur. En Instagram, FM Radio La Finur. En streaming de imagen o audio, www.fmradiolafinur.com. O descárgate nuestra app gratuita entrando al Play Store o Apple Store y buscándonos como FM Radio La Finur. No te quedes afuera. Forma parte del nuevo estilo de radio. 96.3